9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 1037 para hoy 23 de agosto del 2022. El número ganador de CULON de la noche es... 0603. 0603. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto 0603. Efectivamente, el número ganador es 0603. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.